Hoy veremos cómo plantar un cerezo en el huerto y sus cuidados Hoy estamos en un nuevo video del canal, hoy estamos en el tercer video ya de la tercera temporada Como ven, tengo aquí un cerezo y hoy vamos a proceder a plantarlo Entonces prácticamente veremos cómo plantarlo y sus cuidados principales en el huerto Bueno, prácticamente sus cuidados principales, en las plantas se puede decir Son el riego, el aumento del riego que tiene que ser bastante ya, por lo menos en su primera semana Porque en su primera semana requiere mucho más riego y más humedad ya para que se puede decir pegue en el terreno Pegue o se adapte en el terreno ya y eso sería bastante o muy importante en este caso del templante Como ven, este cerezo ya viene brotando, lo he comprado recién Como ven, viene bastante hermoso, se puede decir Este es un cerezo corazón de paloma, que es un cerezo que es un tipo de cerezo prácticamente bastante grande, se puede decir En comparación con los demás, pero es como más blanca o amarilla, en este caso por afuera Es bueno, como ven, vamos a plantarlo, así que les voy a dejar paso por paso explicado cómo plantarlo Y veremos ya los cuidados más resumidos y eso Así que hago una pausa, vemos todo eso que ya acabo de mencionar y seguimos el video ¡Gracias! Y bueno, como he visto en los clips, en este caso ya tenemos listo ya bien plantado el cerezo y vamos a explicar su cuidado, ¿ya? En este caso ustedes me preguntarán su riego, su helada y todo lo que tiene que ver con la poda, ¿ya? En este caso entonces vamos a empezar por la helada Ustedes me preguntarán, ¿este árbol necesita tener un plástico o una protección contra la helada? Y bueno, yo les voy a responder que sí, ¿ya? Pero no un plástico excesivo, ¿ya? Con una capa estaría bien, máximo dos capas, pero igual sería mucho, ¿ya? Por lo tanto, con una capa estaría bastante bien para proteger el árbol, ¿ya? No como los cítricos que serían tres o cuatro capas, ¿ya? El riego, el riego necesita un riego bastante igual, se puede decir, excesivo O como se puede decir, bastante, ¿ya? Porque necesita entre cinco o seis veces a la semana, ¿ya? O si no, sería igual en floración lo mismo, ¿ya? Porque en todo momento requiere bastante agua, ¿ya? La poda, este árbol necesita una poda que en este caso todos los años se poda, ¿ya? Pero los años prácticamente como que dan más frutos Esos años lo ideal no es podarlo Sí, al final de la temporada sí darle poda de formación Pero lo ideal no es más que eso, ¿ya? Y bueno, como les venía diciendo la tierra, tiene que estar siempre húmeda La tierra siempre se adapta a cualquier clima Eso sí, si tiene agua, ¿ya? Si no tiene agua no se adapta Así que esto fue como plantar un cerezo Y espero que les haya gustado y que den like y suscriban Y bueno, nos vemos en próximos vídeos Así que, esto fue la tercera temporada ¡Suscríbete al canal!